Hay prioridades, ¿no? Ayer nos lo demuestran nuevamente los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resuelven el tema de los adeudos de Salinas Pliego, pero patean el bote en el caso de Mario Aburto Martínez, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, quien dice que fue torturado para declararse culpable y que tendrá que seguir en prisión. Ah, mira Vicente, también en ese caso, bueno, pues la corte nos dijo, yo siempre he dicho, yo lo dije una vez que tomó posesión la ministra presidenta Norma Lucía Peña Hernández, va a ser la ministra, la corte del narco, la corte que va a proteger a los grupos de priistas de Salinas, de Peña, al grupo de Calderón, aunque no lo tengo que decir a cuántos integrantes de la hermandad de Genaro García Luna tiene Norma Lucía Peña y tiene tres directos, protegió a Luis Cárdenas Palomino, le regresó su dinero, protegió a Linda Cristina Pereira Gálvez, y el caso de Mario Aburto se trata de proteger al PRI, se trata de proteger al PRI de Carlos Salinas de Gortari, este, diferir este estudio que además lo pide uno de los ministros, diferirlo, conlleva menos riesgos para Norma Lucía Peña Hernández y para su grupo inserto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer lo platicábamos, el asesinato, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, es equiparable a quien? Al de Álvaro Obregón, pero incluso el de Luis Donaldo Colosio es más mediático por toda la tecnología, pero se puede equiparar, mira otros, al de Vicente Guerrero, sí, estamos al de Emiliano Zapata, al de Pancho Villa, al de Francisco Serrano, el general, era coronel creo, Francisco Serrano, al de Gustavo Madero, al de Francisco y Madero, al de Pino Suárez, al de Rubén Jaramillo Menes, es un asesinato que si toman una decisión equivocada los ministros, Salinas se les va a echar encima, se les va a echar encima Peña, así que tienen que tener cuidado, no con nosotros, finalmente ya sabemos para quiénes trabajan o trabaja esa hermandad de la Suprema Corte de Justicia que se aglutina en torno a Norma Lucía Peña Hernández, trabaja para el PRI, trabaja para el PAN, trabaja para Salinas, trabaja para Peña, así que tienen que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque representaría un golpe directo, imagínate liberar a Mario Aburto Martínez y que dejen que este cuente todo lo que sabe, sería un golpizo, un golpazo para Salinas sobre todo, cuyo asesinato, pues lo mismo lo reconoció, que era un asesinato de Estado, para estos hombres que fraguaron el mayor magnicidio en la historia reciente de este país, así que lo van a alargar lo más que se pueda, Vicente, y yo dudo mucho que lo dejen salir, que lo dejen salir y menos cuando estamos por cumplir 30 años, ¿cierto? 30 años estamos por cumplir, así que creo que lo van a retrasar un poco más, lo van a retrasar bastante, es un proyecto, hay que recordarlo, de la ministra Ríos Farjad, pero lo van a aguantar, ¿por qué? Porque es un caso que tiene implicaciones políticas para personajes muy poderosos que están vivos, el primero de ellos, Carlos Salinas de Gortari, el segundo, Raúl Salinas de Gortari, sí, personajes todos, el tercero, que no se nos debe olvidar, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que además tiene cuentas pendientes por los dineros en Andorra, de él y de su hija, así que es un caso que van a tratar de resolverlo, supongo, después del 23 de marzo, cuando se cumple el trigésimo aniversario, la conmemoración luctuosa del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y así que la Suprema Corte no lleva prisa, ¿por qué? Pues es atentar contra Carlos Salinas de Gortari, y es un hombre muy poderoso, y es un hombre muy peligroso, si mataron a Luis Donaldo Colosio, si mataron a José Francisco Ruiz Macías, si mataron al cardenal Luis Posadas Ocampo, imagínate qué les va a pasar a los demás, Vicente. Pues estamos al pendiente de las reacciones ante los temas que abordamos aquí en Sin Censura, mi querido Paco, estoy seguro que Felipe Calderón no va a refutar, aclarar lo que se diga aquí, pero sé que está al pendiente. Mi querido Paco, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a que sigan buscando tus dos más recientes libros, García Luna, El Señor de la Muerte, y Las Damas del Poder, que se presentará este próximo lunes a las 5 de la tarde, la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, la presentación la hace Juan Carlos Pacheco, y te deseamos todos los éxitos. ¿Por qué no cerramos también invitando a la audiencia a tus redes sociales, Paco? Vicente, como siempre, yo te lo agradezco, y tú tienes razón, hay que estar pendiente de un tema que dijiste ahí, el tema de la Iglesia Católica, ¿qué se cura? ¿qué ves? Pues desde la zona del Bajío, la zona de los cristeros, la Iglesia más reaccionaria, que toda la Iglesia hoy es reaccionaria, ya platicábamos sobre ese tema, pero es toda la Iglesia reaccionaria, Vicente, y es la visión que tienen sobre los privilegios de la Iglesia y lo que debe ser. Así que yo te agradezco, como siempre, Vicente, nos vemos mañana, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente, y les mando un abrazo desde aquí. Un abrazo, mi querido Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros.